Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, soy Betax y bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike Global Offensive Estoy con la cuenta Smurf, vale, ahí está, Aka Y que vamos a hacer con la cuenta Smurf, pues voy a jugar solo con Deagle hasta, hasta que vea que la partida se pone fea Porque como soy muy malo con la Deagle, pues seguramente perdamos Así es que, si la partida se pone muy fea, voy a intentar ganar ya con arma normal, con Aka o cualquier cosa Vale, parece que A, no creo que sea Así es que vámonos a ir al B, ah, que no hay nadie en B, que nice B Oh, nice No sé cómo no le dan la cabeza Ah, que putada Nada, no le da tiempo a desactivar Vale, nice, nice Tiene tiempo Como veis estoy grabándome el GP todo Bueno, lo estoy haciendo porque voy a intentar empezar a subir los vídeos con mi cara porque la verdad, yo cuando veo un vídeo de Youtube, me gusta verle la cara a la gente, ¿no? Es como que se hace un poco más ameno, ¿no? Entonces digo, bueno, mira, voy a subir ya vídeos con mi cara porque así se hace un poco más entretenido, más ameno y es mejor, vamos Bueno, vamos 2-1 con la Deagle, ¿eh? No está mal, no está mal No está nada mal No había nadie en B, ese ha sido el problema, si no esa ronda yo creo que Tipo ramp No sé cómo no matar a otro tío, yo me vio dos tíos tíos y le estaba puntando en la cabeza La Deagle es que es muy, muy, muy rara Así es que, bueno Empezamos mal, ¿eh? Estoy forzando todo el rato, como veis Porque la verdad, voy a ir todo el rato con Deagle All time Me voy a ir para medio, bueno, me voy a seguir yendo para A Gracias por el nombre, compañeros Vamos a ver ¿Por qué? Ah, tío Ah, bueno B, 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 B No, me lo ha quitado, tío Vamos Vamos allá Vamos, vamos, que nos vamos Muy mal Tío C posible, creo Cruelle Tío 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 El Tío 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 1 1 1 1 1 1 1 1 cut 1 bang 1 bang 1 bang 1 muy bajo Eh Connector Underpass 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 Don't pick Don't pick Grenade Don't pick Don't pick No, 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 don't pick 1 1 1 2 1 2 2 1 bueno vamos allá 9 10 el barro en el bando de anti con la fax con la deagle pero bueno se intenta todo intentarlo y hay que intentarlo y hay que intentarlo no me hagas no me hagas no me hagas no me hagas ok no me hagas no sé cuánto le dejase tío pero lo he reventado 2 más en el restaurante o el mercado ha habido un tío que lo he reventado y no ha muerto o sea le mete como 3 feo 3 tiros y nada no me hagas pero bueno no me hagas no me hagas no me hagas no me hagas y otro chulado ok voy a mi 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 Claro que con la mira me he llegado con el pixel y ya está, pero yo no puedo. Ese tío lo había dado, ¿what? Le doy a gente pero no mueren, pero no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. No sé ni cómo le doy los tiros. Bueno chavales, pues GG, hemos quedado 15-11 con Deagle, me he llevado dos kills solo con la WP. Yo creo que está bien para ser la primera partida con Deagle, la Deagle no la suelo usar nunca, entonces por eso soy bastante malo con la Deagle. Pero bueno, yo creo que 15-11, oye, sin contar las dos bajas esas, son 13, bueno, 13-11 para la primera vez, yo creo que está bien. Y bueno chavales, también os quería comentar sobre Conan y Ark, quiero subir una serie de Conan o de Ark, primero de una y luego de otra, porque ahora voy a empezar a trabajar y no voy a tener mucho tiempo, entonces está un poco jodidilla la cosa. Así es que, no sé qué serie voy a subir, si de Conan o de Ark, estoy aún pensándolo y qué tipo de serie voy a hacer y cómo lo voy a hacer, pero llegará una serie, por eso no estoy subiendo ni Conan ni Ark, Conan porque va muy mal. Ahora han metido muchos, muchos, muchos parches, así es que creo que va a ir mejor, pero bueno, no lo sé. Y Ark la verdad me gusta bastante, pero no sé jugarlo y me es muy complicado, pero bueno. Todo es ir cogiendo el truco y poquito a poco, así es que nada señores, muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros, que suscribirse lo tenéis por aquí abajo, y el like un poquito más para allá, si no me equivoco. Pero bueno, muchas gracias chavales y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.